Muy buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, faltan pocas horas para que el gabinete del señor Guido Bellido se presente al Congreso en medio de una polarización sin precedentes, sin precedentes, quizá ha habido precedentes en la historia del Perú, pero la novedad es que en esta polarización uno de los lados está proponiendo al Perú cambiar su régimen político, cambiar su régimen económico, ahí está la convocatoria a una asamblea constituyente, ahí está la designación de un gabinete cuestionado por sus relaciones con el Moabé, por decir los menos, y en fin, todos estos elementos se acumulan para que la presentación del gabinete Bellido sea inédita en la historia del país. Por otro lado, en el Congreso hay una discusión, si se otorga o no el voto de confianza, porque por un lado está un asunto de principios, desde el principio mucha gente dice que no se debería otorgar el voto de confianza de ninguna manera, desde el realismo otros dicen no hay que acabar con una bola de plata, no hay que ir, no hay que acelerar esta disyuntiva de vacancia del presidente o disolución. Bueno, para hablar de todos estos temas, y también de los temas constitucionales, de los objetivos de reforma constitucional que se ha planteado el Congreso, de los grandes, de los grandes objetivos legislativos que tienen que ver con la interpretación de la Constitución, hemos convocado a la congresista Patricia Juárez, ella es presidenta de la Comisión de la Constitución del Congreso, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes congresista, gracias por el diálogo. Buenas tardes, Víctor Andrés, gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta que quería plantearle es usted, como militante de Fuerza Popular, como Fuerza Popular, ya han manifestado que no entregarían el voto de confianza, no le darían el voto de confianza al gabinete Bellino. Explíquenos esta posición, ¿por qué? ¿Cuáles serían las razones, congresista Patricia Juárez? Bueno, hemos evaluado durante este tiempo cuáles han sido las acciones que se han dado en el Ejecutivo a partir de las designaciones que se han hecho en el gabinete, hemos visto que hay, en la opinión pública en general, en los medios de comunicación, hemos visto la poca idoneidad que tienen algunos de los ministros, entonces lo que se ha pedido como un acto reflexivo del presidente de la república es que cambie algunos de los ministros antes de que tengan que concurrir al Congreso, inclusive pensando que podría ser el propio Bellido quien tiene estas acusaciones y está investigado en este momento por apología al terrorismo y por el financiamiento de la campaña de parte de los dinámicos del centro como investigaciones en este momento que podría dar un paso al costado. Creo que en un momento ha habido este tipo de enfrentamiento entre en Perú Libre, entre el señor Serrón y el señor Castillo para decidir estos temas respecto a al cambio de estos ministros ministros que realmente este estamos viendo en los medios de comunicación, en el caso del ministro de trabajo, claramente con con serios indicios de estar muy cercano al al ponar en en su momento a estos vínculos con el Movadef, pensando de que realmente teniendo en cuenta todo esto tomara la decisión el presidente de la república. Vemos hasta ahora que persisten en la decisión de ir el gabinete Bellido. Y horas antes incluso se ha publicado este decreto supremo que cambia el régimen penitenciario. El presidente anuncia que ya el señor Vladimir Montesino se traslada de la base naval a otro centro penitenciario, pero la pregunta que surge es cuál va a ser la situación del señor Abimael Guzmán y de los miembros del comité central de sendero que están en la base naval. Es decir, este decreto supremo antes que buscar el diálogo con el congreso parece más bien insistir en el enfrentamiento, en la confrontación. Claro que sí, lo que en realidad están haciendo en este momento creo que son dentro del mes de gobierno cumplir con sus promesas de campaña que en algunos de los casos, este se habían escuchado por ahí, ¿no? Como muchos de los de los allegados, de mucha de la gente, familiares, pedían que las cárceles, el que se cierre la base naval y que salgan de ahí los condenados por terrorismo. Más allá del señor Montesino, que creo que puede cumplir su condena en uno u otro lugar, están el peligro de las personas que están sentenciadas por terrorismo y que estarían en este momento en cárceles comunes. Esto significa realmente abrir las cárceles, abrir este penal de máxima seguridad, que es estas instalaciones en la Marina de Guerra, y poder involucrar a estas personas con la población penitenciaria. Entonces, esto también obviamente es un simbolismo de que estos señores terroristas están libres, están, digamos, cercanos a los presos comunes, y entonces esto es lo que realmente está significando para la población generar más incertidumbre y más caos, y obviamente la desesperanza de saber que estas personas que han tenido ese régimen carcelario tan estricto y que nosotros lo hemos considerado como un símbolo de que el terrorismo está terminado, o al menos está contenido, en este momento salgan y salgan a cárceles comunes, ¿no? En realidad, no solamente ha sido eso el día de hoy, sino también la amenaza del señor Serrón en su tweet señalando que se acabaron las cárceles doradas y que están revisando también el caso del señor Alberto Fujimori. Ahora, este, de alguna manera estamos regresando a un escenario parecido a los ochenta, ¿no? Es decir, yo recuerdo que Sendero Luminoso dirigía en los ochenta desde las cárceles su proyecto político, se acaba de reconocer también al FENATE, este sindicato magisterial vinculado al MOBAEF, al CONAR, en MOBAEF. Se acaba de declarar el estado de emergencia en la educación y uno de los objetivos del ejecutivo es eliminar la carrera pública docente. Y volver a, de alguna manera, en el MOBAEF, en estas tradiciones, hay un objetivo, convertir a la escuela pública en centro de adoctrinamiento de estas tradiciones comunistas, como pasó en los ochenta. Con todos estos elementos, digamos, ¿cuál es su pronóstico? ¿El Congreso le va a otorgar el voto de confianza al Gabinete Bellido? ¿Cuál es el humor de la mayoría de las fuerzas políticas? Bueno, en el Congreso hay diversidad de opiniones y de posturas políticas, ¿no? Algunas veces nosotros no entendemos cómo hay congresistas que dicen, bueno, no hay problema, o sea, si ya el señor Bellido hizo un deslinde y con eso es suficiente, y con cuatro charlas y se le quita con eso la homofobia, la misoginia, no hay problema, ¿no? Igual lo puede hacer el ministro de transporte, que haga un, del ministro de trabajo, que haga un deslinde y no pasa nada, ¿no? Entonces, hay personas que opinan así dentro del Congreso y han adelantado que van a dar grupos políticos que van a dar el voto de confianza. Otros grupos están a la espera de escuchar al ministro Bellido, pero también es cierto que hay muchos otros grupos que han tenido ya algún tipo de conversación con el ministro Bellido, bueno, no sabemos cuáles son, no sabemos cuál es el contenido de esa conversación, pero sí ha habido ese acercamiento con algunos grupos políticos que inclusive estaban muy, grupos conservadores, que estaban obviamente decididos a no otorgar la confianza. Entonces, en este escenario, en donde ha habido este tipo de acercamientos, en donde no sabemos cuáles son el contenido de las conversaciones que han tenido, no sabemos cómo van a actuar los grupos políticos. En el caso de Fuerza Popular, nosotros estamos, ya no sé escuchar, vamos a escuchar, pero de acuerdo ya al pronunciamiento que hemos tenido y a la coherencia con la que nos hemos desenvuelto en estos últimos días, desde el inicio de las designaciones de los ministros, en donde hemos pedido, exhortado que haya esa reflexión de parte del presidente de la república y que nos dé estabilidad a todos los peruanos con un gabinete de consenso, de técnicos, de personas que puedan llevar al Perú por la senda del crecimiento, finalmente nosotros escucharemos. Pero parece poco viable que podamos dar la confianza considerando los acontecimientos que han ocurrido y lo desastroso de las políticas que hay respecto, por ejemplo, al tema de la carrera pública magisterial, que es un tema que nosotros hemos defendido mucho en campaña porque definitivamente no estamos de acuerdo con que no exista esta carrera meritocrática y que haga que los profesores eleven su nivel. Llevamos años, realmente, casi 15 años con la carrera pública magisterial, aún no hemos visto grandes cambios y resultados, pero creemos que estamos en el camino correcto y traerse abajo esta ley realmente significa o significaría un grave retroceso. Así que esta es una de las defensas que nosotros vamos a tener también en el Congreso. De acuerdo. Ahora, congresista Juárez, usted es presidente de la Comisión de Constitución y Reglamentos del Congreso, ¿no? Es decir, es una comisión decisiva considerando la crisis republicana que hemos vivido alrededor del equilibrio poderes, ¿no? El presidente Vizcarra impulsó la disolución de un Congreso con una figura que no existe en la Constitución y que luego fue constitucionalizada por el actual PC. Quizá es el único caso en el planeta de la historia constitucional en que la denegación de confianza, que es un acto jurídico que debe ser expreso y público por naturaleza propia, se ha interpretado como una denegación fáctica. Es un caso único en la historia. Pero a partir de ese cierre del Congreso se ha producido algo que nadie imaginaba en el 2016. Se evacuó al presidente Vizcarra, asumió el señor Merino, el señor Merino tuvo que renunciar, asumió el señor Sagasti, y el señor Sagasti al final de su mandato no sabía si debía entregar o no la banda presidencial de acuerdo a un mandato constitucional. Entonces, hay todos estos elementos de coyuntura, pero también hay elementos de mediano y largo plazo. El tema del Senado, el tema de la reforma política. ¿Cuáles son los objetivos de corto y mediano y largo plazo que se ha planteado la Comisión de Constitución congresista? Sí, Víctor Andrés, definitivamente durante los últimos tiempos se ha hecho un uso y abuso de algunas figuras constitucionales que han estado dentro de nuestra Constitución con la finalidad de generar los pesos y contrapesos que tienen que existir entre las instituciones del Estado. Y efectivamente, con una denegación, una interpretación que se dio de que en tu Congreso me negaste la confianza, entonces yo simplemente interpreto que esto ha sido así y cierro el Congreso, ¿no? Cosa que fue y significa un grave daño a la institucionalidad del país y eso ha sido materia también de sentencias del Tribunal Constitucional, que lo que señalan es, bueno, tu Congreso, en algún caso, permitiste también que se haga cuestión de confianza de reformas constitucionales, por ejemplo, o también validaste, digamos, haciendo responsable también al propio Congreso de haber aceptado en algunos de los casos que se pudiera hacer cuestión de confianza por cualquier cosa. Entonces, creemos nosotros en la Comisión de Constitución, cuyo plan de trabajo ha sido aprobado ya el día de ayer, que debemos enmendar estos temas, que debemos de hacer todo lo necesario con las normas adecuadas, ya sea vía interpretativa, ya sea resolución legislativa o modificaciones que tengan constitucionales, hacer todo lo necesario para restablecer ese equilibrio de poderes que tiene que, tiene que darse entre las instituciones del Estado, porque no podemos, no puede el Congreso tampoco estar de manera, de manera, digamos, amenazada, amenazante, tener siempre esa espada sobre su cabeza en el sentido que te voy a cerrar, si es que no me das la confianza respecto, por ejemplo, como fue en el caso de Vizcarra, la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Es otro hecho. No puede permitirse porque son prerrogativas propias del Congreso. Entonces, la cuestión de confianza debe darse solamente sobre temas políticas de gobierno y no sobre temas que son competencias exclusivas y excluyentes del legislativo. No solamente ese tema pretendemos nosotros tocar, sino también pretendemos tocar otro tipo de instituciones también que han sido, han tenido en algún momento un uso indebido. Por ejemplo, los amparos contra funciones exclusivas y excluyentes del Congreso. Es una cosa inédita, pocas veces vista en una historia, en la historia constitucional de los últimos tiempos de todos los países. Es imposible que este amparo haya sido, haya podido ser aceptado por el por el Poder Judicial, porque entendemos que hay que tener el respeto a los poderes del Estado, que el Poder Judicial efectivamente frente a algunos actos arbitrarios que pudieran surgir del legislativo pueda intervenir, pero de ninguna manera sobre prerrogativas que son absolutas del legislativo, como en este caso es la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, esto es una corrección que debe hacerse a nivel del Código Procesal Constitucional, y que también es una de las tareas que nosotros pensamos abordar, así como también la reforma del sistema electoral, que también hemos visto en estas últimas elecciones, y en las anteriores también, que hay un sistema que no podemos nosotros mantener, porque definitivamente vemos que no nos ha llevado estas últimas elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones, como miembros del sistema electoral, a asegurar que efectivamente tengamos la verdad electoral, que es lo que todos queremos. O sea, lo que se estaría considerando es que se va a iniciar un proceso de reforma del sistema electoral, digamos, de cara a las elecciones regionales de mil, del dos mil veintidós. Así es, pero, por ejemplo, tenemos, de acuerdo a la ley orgánica de elecciones en este momento, plazos, como que, por ejemplo, podemos hacer reformas solamente hasta dentro de un mes aproximadamente. Entonces, vamos a presentar una, este, vamos a presentar una, este, una propuesta para que esto, estas reformas, estas modificaciones de la normativa electoral puedan darse hasta un mes antes de la convocatoria a elecciones, ¿no? Entonces, estamos haciendo una serie de trabajos, hemos comenzado por la, en principio, la composición de la comisión de constitución, que cuando uno llega, no es que esté ahí el personal, sino que hay que convocarlo, el personal del servicio parlamentario, tratar de traer a las personas que tienen mayor experiencia, hemos aprobado ya el plan de trabajo, hemos, este, sometido también las propuestas de los subgrupos de trabajo, y, y en este momento estamos ya abocados, hemos tenido una primera sesión de la comisión de constitución, que la hemos tenido hace un par de días, y ayer, perdón, ayer ha sido, y estamos, digamos, a la, a la siguiente semana que vamos a debatir también el tema en la cuestión de confianza como un quinto proyecto que ha sido presentado. Bueno, muy interesante los objetivos en el corto plazo que se han planteado, pero, y ojalá lo puedan cumplir, porque una de las razones de que estemos en esta situación tan polarizada es el comportamiento del sistema electoral que ha hecho aguas por todos lados, ¿no? Francamente, digamos, se ha derrumbado el sistema electoral y ha derrumbado, ha jalado de alguna manera al sistema republicano, pero hay otros temas congresistas, me imagino que todavía no lo están viendo, lo están pensando, por ejemplo, la posibilidad de producir una, de implementar una reforma que cree el Senado, ¿no? El otro asunto es cancelar este asunto gravísimo de la no reelección de los parlamentarios. Necesitamos que los buenos parlamentarios sean reelectos. Y, y por otro lado, o sea, no sé si eso tiene que ver con constitución, pero es evidente que tiene que ver con la constitución. Un congreso que no puede elegir a los miembros del tribunal constitucional. Sí, claro. No hay constitución, no hay equilibrio de poderes. Sobre esos temas, ¿qué han visto ustedes o están, qué están considerando? Sumado a lo que mencionas, que efectivamente son, son tres temas, son tres temas importantes. Nosotros también estamos considerando la, estamos considerando en el, en el aspecto electoral también, por ejemplo, temas como considerar el transfugismo, la silla vacía, ese tipo de cosas que de verdad también nos haga retornar a la institucionalidad, ¿no? Creemos que de verdad es tan penoso ver que de pronto hay congresistas que ni siquiera siendo juramentados ya estaban en otra bancada política. Entonces, ese tipo de cosas creo que debemos nosotros de, de tratar en lo inmediato, creemos que debe haber el, el retorno al, al, al Senado, creo que sí debe darse, digamos, no puedo adelantar yo opinión de manera categórica porque soy, presido la comisión y me toca el debate, pero sí es un tema que creo que devolvería la institucionalidad a, a, a nuestro país, ¿no? Que, que tan venida menos está en estos tiempos. Ahora, finalmente quería preguntarle un tema también de coyuntura. La comisión de constitución de alguna manera tiene que ver con todas estas iniciativas que a veces anuncia el gobierno o algunos congresistas, por ejemplo, el tema del control de precios, ¿no? Hay algunos que creen que se puede controlar los precios en el Perú, ¿no? Ni siquiera por ley se puede hacer eso, porque la constitución consagra un principio al respecto, ¿no? O la idea de que se puedan expropiar la propiedad de algunas empresas o que se puedan violar contratos, ¿no? De alguna manera la comisión de constitución también tiene que convertirse en un, en un espacio de pronunciamiento, de legislación, no sé si exactamente, pero tiene que guiar al Congreso en el control político y la fiscalización de estos temas tan sensibles para el país. Sí, claro que sí, hemos, este, digamos, estamos viendo la, la, la posibilidad, perdóname, ¿cuál ha sido la última pregunta? El control de precios, el control de precios. Ah, perdón, sí, el control de precios. Efectivamente, se ha presentado un proyecto de ley y en el proyecto de ley de Perú Libre, nosotros lo hemos debatido el día de ayer en la Comisión de Constitución, hemos presentado a dos especialistas que han explicado en el seno de la Comisión de Constitución lo que significa el, el control, no solamente de, de precios en situación de desabastecimiento, que es lo que señalaba en en este proyecto, sino también estaban, lo que se pretende en este proyecto también es cambiar la libertad de, de contratación y entonces los especialistas obviamente opinan que es inconstitucional este pedido y obviamente es violatorio de nuestra, de nuestra economía social de mercado, ¿no? Entonces, este, en ese sentido, digamos, hemos recibido esta información de parte de, de, de los especialistas, pero también resaltar que quienes han presentado esto es la, las personas, los congresistas de, uno de la, una congresista de Perú Libre, pero la congresista, la congresista no asistió a, a proponer su proyecto de ley y además los congresistas de Perú Libre que estaban presentes en medio del debate se fueron sin dar mayor importancia al tema, ¿no? Entonces se ha terminado de, de debatir. Pero, finalmente, un, un tema muy rápido, la Comisión de Constitución y el Congreso deberían pronunciarse señalando que no es posible ni la reforma total o parcial de la Constitución si es que esta iniciativa no pasa por el Congreso. Sí, así es. El señor Vladimir Serrón en una serie de intervenciones ha dado a entender que de acuerdo al artículo treinta y dos de la Constitución solo basta recolectar un porcentaje de firmas y convocar a una, a un referéndum para el cambio total de la Constitución o para convocar a una constituyente sin pasar con, para el Congreso. Sería importante que la Comisión y el Congreso desarrollen este tipo de iniciativas congresistas. Sí, nosotros estamos en, precisamente, dentro del plan de trabajo considerando que nosotros tenemos también que constituirnos en, en un ente, en una, en un organismo que finalmente informe a la población. Hay muchas personas, estudiantes universitarios, estudiantes de los últimos años del colegio, la sociedad civil en general organizada, que no tiene realmente conocimiento de lo que significa o de las figuras constitucionales que tenemos y por qué la defensa de ellos. Mucha gente habla del cambio constitucional y no ha leído la Constitución. Efectivamente, conozco a empresarios que en algún momento me han dicho, mira, de verdad no he leído nunca la Constitución, pero saben de que el mercado funciona así de esta manera y debe seguir funcionando de esa manera. Entonces, sí creemos que nosotros tenemos ese deber, ese deber de informar realmente en qué casos procede y en qué casos no procede. Como bien tú lo dices, no se puede utilizar el artículo 32 de la Constitución de manera aislada. O sea, un grupo de personas que puedan firmar padrones no pueden sustituir al poder que está representado, el poder de toda la población representado en todo el poder constituido que tiene, que tenemos nosotros los congresistas, ¿no? Entonces, es por eso que tenemos que también ahí, por ejemplo, llamar la atención al jurado nacional de elecciones. Porque si tenemos este marco constitucional, ¿cómo es posible que el mercado nacional de elecciones? Exacto, se vendan este tipo de padrones electorales, estos kits electorales en donde se diga para el cambio de constitución. O sea, esto no es posible. Esa es una infracción constitucional. Claro, tiene que haber una articulación, digamos, por decirlo menos, entre las instituciones del Estado. Y eso es lo que, por ejemplo, queremos hacer, dirigirnos al jurado nacional de elecciones a través de un oficio que ya se está preparando para señalar cuál es el marco constitucional en este aspecto y por qué no pueden hacer esta venta de kits electorales. Muy bien, congresista Patricia Juárez, infinitamente agradecido por estas declaraciones. Es evidente, pues, que la Comisión de Constitución en esta coyuntura va a convertirse en una comisión de enorme trascendencia para el futuro del sistema republicano, para las libertades, el equilibrio de poderes. En fin, felicitaciones por la labor inicial y seguramente estaremos conversando más adelante. Muchas gracias, Víctor Andrés. Gracias a usted, congresista. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias. 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 Gracias.